... ...puede que hayan pasado 30 años... ...pero los genes que mueven a esta aficionada de la Morevieta... ...son los mismos que levantaron pasiones durante años... ...reconocen al responsable Julen John Guerrero... ...sí, el hijo de Julen Guerrero... ...un nuevo guerrero... ...que ha aterrizado en la sociedad deportiva Morevieta... ...para seguir creciendo como futbolista... ...aunque el recuerdo parece inevitable... ...porque es imposible no ver a Julen en el joven Julen John... ...aun con mucho camino por recorrer... ...pero en el que comenzamos a ver algunas similitudes... ...un patrón que se repite en el tiempo... ...un movimiento que marcó los años 90... ...conocido popularmente como la... ...Julen Manía... ...lo que generaba... ...tener a Julen Guerrero cerca... ...Julen, Julen... ...en un tiempo en el que el paradigma de la belleza... ...comenzó a cambiar por completo... ...Julen lo elevó a la máxima potencia... ...Julen! ...Melena al viento... ...facciones duras y marcadas... ...algo de niño y algo de hombre... ...más una mirada profunda que trascendió... ...junto a su fútbol en el tiempo... ...alfombra verde para recibir a toda una estrella... ...digna de alguna de las mejores bandas de rock de la historia... ...el quinto Beatle, ¿no?... ...John, George, Paul y Julen... ...los decibelios... ...acompañaban a las más desenfrenadas escenas de pasión... ...que hemos podido ver en nuestro fútbol... ...allá por donde pasara Julen... ...la locura se desataba... ...aunque en ocasiones... ...con daños colaterales... ...me cago en la p... ...cuñeta... ...y no, no sólo eran ellas... ...ellos... ...también querían una foto con él... ...una foto... ...o quizás miles... ...y soy coleccionista de fotos de Julen Guerrero... ...tengo por lo menos 1.500... ...y por supuesto... ...el tesoro más preciado... ...era lo más difícil de conseguir... ...Julen, un bombón... ...salud a la afición... ...compañeros intentando... ...mantener la línea con la voz... ...mantener el orden durante el calentamiento... ...aunque con barra libre por el césped... ...segundos antes de comenzar... ...el partido... ...definitivamente... ...otros tiempos... ...los suyos no daban crédito... ...porque hasta las aficionadas rivales... ...enloquecían con él... ...este es Julen Guerrero... ...intentando salir del Santiago Bernabéu... ...descamisado... ...y regateando fans... ...a su paso hacia el autobús... ...ahora hay un nuevo Julen... ...Julen John Guerrero... ...mismos genes... ...y con muchas y nuevas historias por contar... ...all I want to do is... ...y conmigo... ...y conmigo... ...y conmigo... ...y conmigo... ...y conmigo... ...y conmigo...